Ahora, los consumidores y usuarios tenemos derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios ocasionados por las fluctuaciones de voltajes, bajas de corrientes y apagones. Para promover este derecho, los diputados Yanivel Ábrego Smith y Kivian Panay, con el apoyo de la Asociación Nacional de Avicultores, hicieron realidad el clamor de miles de panameños al presentar una iniciativa que es hoy Ley de la República y que otorga a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos el poder legal para que sean más enérgicos a la hora de imponer sanciones a las empresas distribuidoras de energía eléctrica. No más abuso al consumidor, ni tácticas dilatorias a la hora de reclamar tus derechos. Aquí está la norma que promueve medidas de protección a los usuarios del servicio eléctrico al resarcir los daños sufridos por los apagones. Legislando en favor del consumidor. Asamblea Nacional.